Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy vamos a explicar por qué no deberías de seguir operando con velas japonesas si lo estás haciendo, por qué es una mala idea, te voy a dar un par de razones por qué pienso así, puede que compartas o no compartas esa opinión, en tal caso me gustaría ver tus comentarios debajo de este vídeo, además, si eres nuevo en el canal de ArmagaFX te recomiendo darle al botoncito rojo que encuentras debajo de este vídeo, de suscribirse y a continuación activar la campanita para no perder los siguientes contenidos que iremos publicando en este canal. Nada más, yo creo que podemos empezar, vamos a ello. Una de las grandes dificultades de operar con velas japonesas, en mi opinión, es que a este tipo de gráfico le faltan datos. Al día de hoy la bolsa proporciona muchos más datos que podemos analizar, sobre los cuales podemos apalancarnos para así tomar mejores decisiones, acertar más y, como resultado, ganar más dinero. Puedo creer que el gráfico de velas japonesas funcionaba muy bien en 1900 y algo, cuando Charles Doe presentó por primera vez los tres principios de la teoría de Doe que fueron la base de lo que conocemos al día de hoy como análisis técnico. Lo que hacían los operadores es operar básicamente con cuatro datos. Precio de apertura de la vela, precio de cierre de la vela, máximo de la vela y mínimo. Y también el dato de las transacciones, el dato total de las transacciones ejecutados en este marco temporal. El gráfico que tengo en mi pantalla es de M5. No tenían más datos y, por tanto, se apañaban con lo que había. Al día de hoy la bolsa no solamente transmite el dato, digamos, de volumen total que se ejecuta en cada vela, en cada marco temporal, en cada tramo temporal, sino también transmite las transacciones que se ejecutan en cada nivel de precio. Es más, tenemos a nuestra disposición los indicadores que grafizan las grandes indicaciones de volumen también en temporal. Todos estos datos los perdemos de la vista si seguimos operando con las velas japonesas. Obviamente podríamos añadir aquí al gráfico, a este gráfico, otros indicadores, media móviles o estojástico, el MACD. El problema es que cualquier indicador técnico que añadamos no proporciona información adicional. Toda esta información ya viene representada, ya está presente en el propio gráfico de precio. Por tanto, no aporta ningún dato relevante, no aporta ningún dato adicional. Sin embargo, el dato de volumen sí que es un dato adicional, es un dato que nos puede ayudar a equivocarnos menos. Y como el resultado de esto, pues tener una operativa más exitosa. Por cierto, te voy a dejar por aquí una tarjeta para que veas un poco cómo podemos aprovechar del dato de volumen. Es un caso práctico que hemos grabado recientemente, donde también hacemos una comparativa entre operar con velas japonesas y operar con el dato de volumen. Y creo que este ejemplo es bastante ilustrativo, así que te recomiendo ahora mismo echarle un ojo a esta tarjetita que te dejo aquí arriba. Mientras tanto, yo sigo con la otra razón, que por ello no menos importante, es que debemos de entender que el mercado del día de hoy está mucho más manipulado. Otra vez, los mercados han cambiado en los últimos años. Al día de hoy tenemos un montón de algoritmos automáticos, tenemos algoritmos de alta frecuencia, tenemos operadores institucionales que cuentan con las herramientas a las que nosotros no tenemos el acceso. Y en todo esto, por un lado, puede ser una desventaja para nosotros o puede ser una ventaja en el caso de que nosotros podamos ver lo que hacen los algoritmos de alta frecuencia, los operadores institucionales, y en vez de adivinar cuál va a ser el siguiente paso, simplemente copiar lo que hacen ellos. Y aquí, otra vez, volvemos a la importancia de analizar o tener presente el dato de volumen en el gráfico. Estoy cambiando el gráfico en mi pantalla, pero básicamente espero que entiendas que es el mismo tramo. Aquí es un tramo alcista que vemos en el crudo, con veras japonesas, y este es el mismo tramo, pero han representado a través del gráfico de Orderflow, que es el gráfico que habitualmente utilizamos en nuestra operativa de NermagFx, y que enseñamos a cómo operar con estos datos de volumen clúster a través de nuestra formación que impartimos en NermagFx. Lo que básicamente vemos en el gráfico de Orderflow, que suele de entrada, echamos para atrás, suele parecer un gráfico mucho más complicado que ver las japonesas, es básicamente todas esas inyecciones de volumen, de un gran volumen, comprador o vendedor, que hacen los operadores insensacionales en tiempo real. Y es una información muy valiosa sobre la cual podemos tomar decisiones. Vuelvo a repetir que la gracia o la magia es que no debemos de inventar o adivinar lo que va a pasar en el futuro, es simplemente ver lo que hacen los grandes tiburones y seguir sus pasos. Si vemos que constantemente está entrando volumen de compras y el precio a continuación va subiendo, entonces no hay duda que de fondo tenemos una tendencia alcista y por tanto la mejor estrategia que deberíamos de seguir es tratar de buscar el punto de entrada, donde anclar la entrada para seguir con esta tendencia alcista que viene de fondo. Lo puedo ver fácilmente analizando el volumen cluster, analizando estas indicaciones de volumen, analizando estas manipulaciones que aquí nos hacen creer, ver que tenemos un pullback, sin embargo, mirando el dato de volumen, vemos que este volumen de ventas no desarrolla, no tiene ninguna respuesta y por tanto, aunque el precio aquí retrocede un poco después de un gran impulso alcista, no tiene mucho sentido entrar en venta aquí, porque el volumen que entra no desarrolla a continuación, por tanto aquí hacer ventas no tiene ningún sentido. Sin embargo, analizando esta misma situación o este mismo tramo que acabamos de comentar con velas japonesas, no podemos tomar la misma decisión porque no contamos con los mismos datos, no vemos esas manipulaciones, nos faltan datos. Por esta razón, siempre hago mucho hincapié en los vídeos que subimos en la MacFX, sobre la importancia de no solamente analizar la acción de precio, sino también contar con el dato de volumen, un dato con el que no contaban los operadores que operaban en la bolsa hace 50 años. Entonces, podemos obviamente negar que existe tal información sobre la que podemos aprovechar nuestra operativa para tener mejores resultados, pero creo que tiene todo el sentido del mundo darnos cuenta, quitamos esa banda de los ojos, decir, oye, pues si la fuerza proporciona este dato, debo de tratar de entender cómo funciona esto para así poder ganar más. Tercera y la última razón de por qué debes dejar de hacer trading con velas japonesas es el hecho de poder simplificar tu operativa. Muchas veces los alumnos que empiezan nuestra formación tienen una gran variedad de conceptos en la cabeza, tienen una caca mental cuando llegan a hacer nuestra formación y lo primero que les proponemos es vaciar el vaso, es tratar de buscar una manera simple, simple, pero a la vez eficaz, de analizar los datos de la bolsa. Y tratando de hacerlo con las velas japonesas, es una tarea muy difícil de hacer, por la simple razón de que al fin y al cabo trading es oferta y demanda, debemos de entender que cualquier fluctuación que hace el precio en el gráfico es debido a que hay una desproporción entre la gente que compra y que vende, entre la oferta y la demanda. Y a través del gráfico de Outdoor Flow, esa desproporción no se aprecia tanto como si miramos el gráfico de Outdoor Flow o si tomamos en cuenta el dato de volumen, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, como he dicho anteriormente, cualquier movimiento que hace el precio es la causa de una desproporción entre órdenes de compra y órdenes de venta. Así que si tenemos la posibilidad de ir al grano, de ir al inicio de un movimiento, yo creo que también tiene todo el sentido de hacerlo, de analizar estas desproporciones entre oferta y demanda con el fin de, otra vez, poder simplificar la operativa y en vez de añadir más indicadores y más indicadores y más indicadores, hacer todo lo contrario, despejar el gráfico, limpiar el gráfico dejando solo los datos relevantes que pueden ayudar a entender dónde va a fluir el precio en los próximos instantes. Así que, bueno, espero que te haya quedado claro cuál es la diferencia entre contar con el dato de volumen y no contar con él. Básicamente, las razones por las que deberías de pensar si vale la pena seguir operando con las velas japonesas y es lo que estás haciendo el día de hoy, son tres. Por un lado, el gráfico de velas japonesas carece de datos, falta información, información muy relevante con la que puedes realmente tomar mejores decisiones y aceptar más. Luego debes entender que el mercado moderno está mucho más manipulado que hace unos años y por tanto, tener acceso a esta información que hace pocos años era una información privilegiada te da una ventaja frente a otros operadores que no disponen, que no tienen acceso a esa información de manipulaciones que hacen los algoritmos de alta frecuencia y los operadores institucionales. Y la tercera razón es poder simplificar tu operativa a lo máximo, limpiando tu gráfico, quitando de toda esta información irrelevante que puedes tener con los indicadores técnicos centrándote solo y únicamente en la información útil y práctica que, otra vez, ayuda a acertar más operaciones en tu trading y lo que te hace mejorar tus resultados, rendimiento de la cuenta, mejorar el equity y equivocarte menos y centrarte en hacer tu trading con disciplina, en centrarte en cuidar de la parte emocional de trading, que es otra parte súper importante. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que las tres razones que he explicado en este vídeo sobre por qué no operar con velas japonesas te harán reflexionar sobre el tema si eres uno de los operadores que están operando con velas japonesas, ¿vale? Puede que no estés de acuerdo conmigo. En tal caso, por favor, házmelo saber en los comentarios debajo de este vídeo. De lo contrario, si te gustaría empezar a tomar en cuenta el dato de volumen y empezar a operar con el auto flow, te voy a dejar el pequeño manual que hemos desarrollado en Armada FX sobre cómo iniciar la operativa con auto flow, ¿vale? En libre descarga tienes en la descripción de este vídeo. Y nada más, te invito otra vez a suscribirte en nuestro canal, por aquí, en el botón que aparecerá a continuación, y echarle un ojo a otros vídeos que te voy a dejar también por aquí. Nada más, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao!